Elotes fritos, te apuesto un like a que se te hizo agua la boca. Y es que llegó la época que más me encanta y es la época de los elotes. Acompáñenme a cortarlos. Ya encontramos unos elotes bien 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 grandes y aquí están. Y nos vamos a llevar eso. Y es que aquí en Cantel también se da la naranja, vean. Lo primero que tenemos que hacer es desgranar nuestro celote. Ahora lo que vamos a hacer es llevar nuestro fuego al sartén para freírlo. Vamos a agregar un poquito de sal y se lo toca esperar. Y lo último que hace falta para acompañar estos deliciosos elotes es limón. Lo hermoso de vivir en el campo es que también podemos cosechar limones, vean. Ya están listos nuestros elotes. La verdad es que se ven súper, súper deliciosos. Ya le echamos limoncito. Ahora solo falta probarlos. Recuerda que seguimos en pie de nuestra meta que son los 100,000 seguidores. Si aún no me sigues, sígueme en este momento y no te pierdas ninguna de nuestras recetas. ¿Y tú ya probaste esta receta? Y tú ya está. Esto ya está. Muchas gracias. Ya está. Mira.